La Pobre Abuela Ya no sabía que en Mayatonia se atreveía A poner la vela y en esa condición La minocadela estaba sentada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención La Pobre Abuela Lloraba sola, la Pobre Abuela Lloraba sola, quedó marcada De Mayatonia Esas son cosas que me dan pena De Mayatonia, Alcaladera De Mayatonia, Alcaladera ¡Aquí, Alcaladera! 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 ¡Aquí! Da la llave Darío 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 Da la llave Darío